Música Clásica que es con el profesor Raúl Cordero que nos trae fotos del Iquique antiguo ¿Cómo está profesor? Muy bien Karim Gracias Bienvenido Espero que esté también y tu madre también esté Gracias profesor Viendonos Profesor antes de continuar Yo siempre le tengo que pedir un espacio Bueno ¿Quién me puede decir la hora por favor? ¿Usted siempre que tiene el reloj al revés? 17 12.17 12.17 del día 6 de mayo Y seguimos esperando al intendente Seguimos esperando al intendente Don Michel Cartes Que lo hemos llamado ya en innumerables ocasiones Yo hoy tenía una cita confirmada Con nosotros a las 10 de la mañana Son las 12.17 del mediodía Y el intendente no llega Razones, motivos No lo sé Llamaron de la intendencia Y nos dijeron que estaba ocupado Así es que seguimos esperando Para poderlo entrevistar Y poderle dar a conocer a la comunidad Los puntos de vista del señor Cartes ¿Qué le parece a usted que el intendente Siga sin venir? Si está ocupado Y la gente lo necesita realmente Ahora si la gente se queja De que no va a verlo Porque todo el mundo que los llama Ya sería otro el tema Hacer una crítica en ese sentido Pero Tengamos fe de que algún día Va a aparecer por acá Por este estudio Ok Nos vamos con las fotos Mejor profesor ¿Qué tenemos para hoy? Bueno Vamos a partir por alguna Alguna imagen Que hemos traído Para el día de hoy Y Sí Ponga la nomás Esa Ponga esa fotografía Porque por esa quiero empezar Usted está hablando De gente que está Trabajando Para el gobierno Pero usted el otro día Entrevistó a este caballero Sí Es el señor Papich Exactamente Ahí estaba No es cierto En todo su esplendor Cuando jovencito Ya desde el tiempo Que él empezó Y ya fue un destacado Tenimesista Iquiqueño Y agarra A nivel nacional Chiquitito Ya Y ahí está Está el resultado De todo su bagaje deportivo Y tenemos un gran deportista Y ahora Una persona encargada Encargada Encargado De una serenía Bastante importante Bastante importante Entonces Tenemos Personaje Iquiqueño Que es bueno Es bueno Recordarlo de vez en cuando Sí Yo me acuerdo De todo el tiempo Que ha salido la prensa Bien Aquí tenemos Aquí estamos En la ex calle Bellavista Ya Donde hoy Está El OS7 De Carabineros No La central de comunicaciones De Carabineros Ya Esto fue La ex escuela 7 En los últimos tiempos Pero antes de eso Fue Parte de lo que La naciente Escuela industrial De aquella época Ya Pero Por sobre eso Esto fue Un asilo De ancianos Ya La foto siguiente Va a Explicar Ahí está Está Dentro de esto Fue Un asilo De ancianos Ya Ha servido En muchas partes Entonces La parte educacional Pero sí también En la parte social Como es el caso Que estamos viendo Pero se ven como felices Las abuelitas Ahí sentadas ¿No? Sí Porque Esta foto es de 1928 ¿Ya? Lo que está indicando Entonces una época En que Bueno Era feliz la gente Claro Es que es una época Post crisis Ya De tal razón Entonces que los asilos O los hospedajes En esta época Fueron muy necesarios Fueron muy necesarios Entonces seguramente La gente O sea Son mujeres viudas Tal vez solas Ya Que habitaron en La Pampa Como muchos que llegaron En los enganches Ya Desde afuera Y no pudieron más regresar A A sus lugares de origen Entonces Estos asilos O guarderías De aquella época Sirvieron Para acoger A esta gente Mira ahí el sombrero Y estamos Sin club náutico Pero con terremotos Te devuelve Al anterior Porque ahí vamos a hacer El La previa La fotografía previa Por favor Ahí está Eso para que veamos Que no hay nada Cuando no había club náutico No hay nada En la playa Ahí estamos En lo que fue La La poza llamada El saladero Ya Donde la gente Usaba esa playita Y que ahora No puede entrar A esa playa Al saladero Precisamente Por lo que tú Acabas de decir Que hay una Instrucción Que se ha Apoderado De la entrada No de la playa Pero si del acceso A esta playa Muy bonita Que fueron para los cabanchinos La llamada Saladero Poza Saladero Que distinto Se vea como es hoy Ya Ahora vamos a la siguiente Que es prácticamente Un acercamiento En la cual estamos viendo Ahí estábamos con el tsunami Estamos viendo marejadas Y marejadas Muy común Y en este momento Tenemos En estos días También el aviso De marejadas Y el mar Está bastante encrespado En ese sentido Y como ves Como va golpeando Las orillas prácticamente Y lo que puede pasar En caso De que realmente Sea mayor Este oleaje Pero ahí se ve fuerte Si Está fuerte Se ve bastante fuerte La ola Más que nada Es una subida de marea En este caso Ya Una subida de marea Pero En otra ocasión Esto Esto puede ser Bastante Más crudo Que lo que está mostrando Esta imagen Sigamos Mi querido director Avanzando En lo que hemos traído Ahora Ahí tenemos Una vista De la traje Porque Como una vista De la traje No, le digo Traje está vista Porque si tú ves La carreta Va avanzando Prácticamente Frente a donde está La compañía De bomberos Número 1 Después viene La otra esquina De la siguiente Donde está Donde está El ¿Qué calle es esa? Bolívar De lo que yo dije La compañía De bomberos Número 1 La española Ya Estamos por Bolívar Y En la esquina siguiente Está Lo que fue El diario El Tarapacá Ya Ese edificio Se quemó Entonces La foto De la anterior A eso Y Inmediatamente Al lado Es donde Tenemos Una pérdida De patrimonio Que era La La librería Que había ahí ¿No es cierto? Que era Una librería Muy Antigua En Iquique Que era la que Normalmente Te ayudaba Cuando viajaba Al correo Que te vendía El estampillo Te vendía El lacre Y te vendía Todas las cosas Ya sé De donde Me está hablando Ya ¿No es cierto? Y desgraciadamente Eso Un incendio Terminó Con ese Patrimonio Secretarios De la Junta De Gobierno Ya Serían como Los Ceremis De la época No Esto es La revolución De 1891 O la guerra civil De 1891 ¿No es cierto? Cuando se instala En Iquique El gobierno provisional Ya A cargo De Jorge Montt ¿Cierto? Y que empiezan A gobernar Chile Desde Iquique Por lo tanto Esos fueron Los que Hacen como secretarios Y fueron Los cuatro ministros Los cuatro ministros Que empiezan En el gobierno De don Jorge Montt ¿No es cierto? Almirante Jorge Montt A raíz del problema Que hubo Con el señor Balmaceda Ya Y eso Para recordar De Iquique Que fue La capital de Chile En un tiempo Producto De De esta Junta de Gobierno Provisional Que hubo Solo cuatro ministros Ya Pero eran Biministros A la vez O triministros Que tenían Más de una Un ministerio A cargo Ya Ahí tenemos Yo sé que es eso Eso es la La iglesia La gruta No señor Está Está muy lejos Parece que usted No iba No iba Por calle Munatica Y camino al mercado Eso fue El ex templo De los metodistas En calle Munatica Llega las ejes ¿Ya? Me la quise dar De buen piso Ya Este es un templo Que se construyó En 1900 Prácticamente dependiendo Dependiente De Lo que es El colegio Inglés Mentira Es la ex gruta No Ya va a venir La otra foto Ya va a venir La otra foto Si es la iglesia Adventista Ya Ya Ahí tenemos Otra imagen La catedral Ya Esto fue La iniciadora De la tirana chica Es la capilla Es la capilla Es la capilla Sí, sí Ahora capté La capilla De la plaza rica Ahora ya está Modernizada Está cambiada Pero esta es La que dio origen Prácticamente A bailar O despedirse O regresar Después de la tirana Lo llamaba tirana chica En el sector De la plaza rica Y esa tradición De 1933 Ha seguido Hasta el día de hoy Hoy me acuerdas De esos colectivos En poni Bueno, fueron Los primeros colectivos Prácticamente Que empezaron a funcionar Y Lo que yo quería mostrar Que en esa esquina Ya Que frente a la A la ex Kaufman Donde está ahora Pero profe Déjeme decir una salvedad Aquí en este estudio Todos se acuerdan De los autos poni Macarera No me digas Hasta tú te acuerdas Alguna vez Claro que Jefa Te carreteaba En un poni Ya Y ahí te Lo quería mostrar De que Ese es un reloj Que andan buscando Todo el mundo Que un tiempo Estuvo en Seger Otro tiempo estuvo ahí Al iniciar Vaquedano ¿No cierto? Frente Frente a A la plazoleta Arturo Brand De Arturo Brand La 21 de mayo Ya ¿Y cómo? ¿Y dónde es el reloj? Si tú lo ves Está chocado Está roto arriba Lo chocaron como dos o tres veces Así que al final Lo terminaron sacando Ya Y Lo andan buscando Quieren recuperarlo Y colocarlo En la esquina de Seger Con Baquedano nuevamente Pero No sé Seger con Baquedano Se vería bonito Ahí estaba antes Se vería bonito Ahí estaba antes Ya En la foto que salía El Palacio Mujica Siempre salía Este reloj ¿No es cierto? Ahí estaba La municipalidad Claro Yo la traje Porque Quería señalar Que detrás de la municipalidad Hay un sitio El Iazo ¿Ya? Ese sitio El Iazo Ahí estuvo La Casa del Deportista La Casa del Deportista Y después de la Casa del Deportista Había un pasaje Claro Ya Llamado El Callejón del Antiguo Mercado Ya Ya Y que ahora No sé por qué Pusieron algunos puestos De los vendedores ambulantes Lo pusieron ahí Y le llaman ahora El Pasaje o Estadio ¿Ya? Y si tú lo buscas En los antecedentes Todo En todas partes Dice Callejón del Antiguo Mercado Y usted se pregunta ¿Por qué le cambiaron el nombre? ¿Por qué? Porque no tiene ni idea Cómo se llama Entonces le pone cualquier nombre ¿Ya? Entonces Ya Va a pasar con muchas cosas Que al no saber el nombre Va a empezar a darle otro nombre Ya, pero la fotografía ¿Usted qué quiere mostrar? ¿Dónde estaba la Municipalidad? Exactamente ¿Dónde estaba la Casa del Deportista? ¿O cómo se llama el Callejón? Las tres cosas Las tres cosas Ya no tenemos Ya no tenemos el El edificio municipal ahí ¿Cierto? Detrás Porque todo ese sector Lo ocupaba el Antiguo Mercado O la Recoba Claro Entonces La mitad la ocupó La ex-municipalidad La parte de atrás La ocupó la Casa del Deportista Todavía no se construyó La Casa del Deportista ¿Ya? No hay que la haya devolvido Claro Entonces De línea blanca de Ripley Ya Entonces Quedó ese pasaje ¿Ya? Y ese pasaje Prácticamente fue Un tierra de nadie Incluso En algún tiempo Porque Ya se cometían muchas fechorías Por ese pasaje Ahora Debería estar más iluminado Pero quería recordar Que el nombre Es precisamente Callejón del Antiguo Mercado ¿Hay imprenta de industria? La industria Es un diario Un diario que se empieza a publicar Prácticamente cuando Esta zona todavía está en guerra No era chilena Todavía era Era de tiempos peruanos El diario La industria Es de 1882 Ya Ya Entonces Tampoco está esta parte Desavaleció Hubo un incendio Que queda En la calle Esmeralda ¿Ya? Y bueno Como todas Las construcciones El enemigo Es la mano del hombre O los incendios O que bonito Se ve ahí El teatro municipal Bueno Los contrastes Los contrastes Eran preciosos Ahora tenemos que recuperar Una estatua Que no sé qué pasó Que ya no está Se rompió No tengo idea Y no se ha recuperado Y ya yo creo que Le vamos a tener que hacer Una fiesta De cumpleaños Porque ya haría como dos años Que la chiquilla De ahí Se ausentó Ya Y bueno El contraste De los vivos Entre el color Del teatro ¿No es cierto? Me gusta Le da Mucho más prestancia Que a un solo color Como lo teníamos Generalmente ahora Entonces Yo creo que Hay que ir recuperando Esa fisonomía Que tenía De ese encanto Deliquica antiguo Me parece Lo poco que nos está quedando Porque los demás Lo están demoliendo Ajá Profesor Le agradezco Haber estado con nosotros Ahí estábamos Con nuestro querido Profesor Raúl Cordero Que nos trae Estas imágenes De cómo era Iquique Antiguamente Y nos ha ido Ayudando a entender La historia Y cómo han sido Ciertos lugares Y hemos ido pudiendo ver Hemos ido pudiendo ver Los cambios Perdón Y bueno En general Se nota el cambio Y fíjese que aprendo Tanto con esta Con esta parte del programa Muchas veces Me encuentro con fotografías Y con lugares Que los he visto acá Justamente Y me da mucho gusto Saber de lo que se trata Mientras el resto Muchas veces No tiene idea Siga Difundiendo Porque eso es lo importante Es recuperar Una identidad De Iquiqueños Exactamente Es lo importante Profesor Gracias por haber venido Siempre le agradecería Seguimos esperando Al Intendente Nos vamos a un corte Y volvemos ¡Suscríbete al canal!